La conocimos por su papel de violeta en aquella serie infantil que le dio fama mundial. Su nombre verdadero es Martín Stousel y cosas del destino se cruzó en su camino Pepe Barroso Jr., el hijo del empresario Pepe Barroso, y Mónica Silva ahora protagonizan una de las parejas del verano. A veces el trabajo trae mucho más de lo que esperas, y eso es lo que les ha pasado a Tini Stousel y Pepe Barroso. La cantante argentina contó con la presencia del modelo el pasado mes de mayo en su nuevo videoclip, y entre ellos surgió el amor. Son la nueva pareja del momento. Ella es Martina Tini. Tiene 19 años y su salto a la fama lo vivió en 2011, al ser la protagonista de una serie infantil en la que interpretaba a Violeta. Sus dotes musicales ya le acompañaban. Decidió dejar ese papel para adentrarse en una etapa más madura. ¿Cambiamos de Violeta a Tini? ¿Qué cambió a Vino? Creo que el crecimiento mismo de mío, mi crecimiento, y finalizar con Violeta y arrancar con algo nuevo. Y en este nuevo camino es donde ha conocido a Pepe Barroso. Él también tiene 19 años. Vive en Los Ángeles, donde estudia empresariales y hace trabajos esporádicos como modelo. Sus padres, el empresario Pepe Barroso y Mónica Silva, viven en España con sus otros dos hijos pequeños. Pepe regresa a casa en vacaciones para estar con ellos, y este verano le ha acompañado Tini. La química que surgió entre ellos durante el rodaje hizo saltar las chispas. Y la cantante confirmaba en un programa argentino que no estaba sola, que se encontraba conociendo a alguien y que era español. Por su parte, Pepe dice lo mismo, que se están conociendo. Según Tini, ella es una mujer que necesita tiempo para adentrarse en una relación. Y creo que hay que ser original a la hora de conquistarme. Pero bueno, igualmente soy una chica como de procesos y de tiempos, que necesito conocer bien a la persona con la que voy a estar. La palabra con la que ha definido al modelo es divino. Y a la vista queda que ambos, juntos, forman una gran pareja.